Y en la conferencia de prensa, Eduardo Villegas sorprendió a todos porque anunció que deja el cargo de Gualberto Villaruel San José luego de ascenderlo a la división profesional y luego de los dos primeros partidos de esta temporada 2024. Escuchemos a Eduardo Villegas y los motivos que lo llevaron a tomar esta determinación. No voy a hablar de fútbol. He tenido un mensaje del presidente desacertado y estoy presentando mi renuncia. No voy a hablar de fútbol ya. No tengo argumentos, no tengo contrato y estoy dejando el club. Porque el equipo era una vergüenza. No, no, hemos traído lo que yo pensaba, pero dentro del presupuesto del presidente. Si yo les empiezo a contar, me van a dar la razón y me van a decir ¿y por qué aguantaste tanto? ¿Por qué aguantaste tanto? Aguanté demasiado. La verdad, aguanté demasiado. He hecho muchos gastos en este último tiempo de mi dinero y no he tenido el respeto para poder cumplir con mi persona y con mi cuerpo técnico. No es fácil, ustedes no crean que es fácil para mí decir me voy, porque yo quiero mucho a Oruro, ustedes saben, quiero mucho el fútbol de Oruro. Le hemos devuelto el fútbol profesional, pero no aguanto, no aguanto, es terrible. No puedo lidiar con una persona encima que no está aquí y yo tenga que ser el culpable para él de todo. Soy el responsable, pero no el culpable.